¿Qué tal? Bienvenidos a este curso. En esta ocasión vamos a ver el tema ángulo entre dos rectas. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Determina el ángulo que se forma entre las rectas que pasan por los puntos A y B y C y D. Estos son los datos con los que se cuentan. Tenemos la recta que pasa por los puntos A y B, estas son sus coordenadas, y la recta que pasa por los puntos C y D con estas coordenadas. Utilizaremos estas dos fórmulas, esta para obtener el ángulo que se forma entre esas dos rectas y esta para obtener las pendientes. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a pensar que esta es la recta que pasa por los puntos A y por el punto B. Nada más vamos a suponer, no estamos graficando, y que esta es la recta que pasa por los puntos C y D. Con esta fórmula vamos a obtener el ángulo que se forma aquí en la intersección de estas dos rectas, pudiera ser este ángulo, ¿sí? El ángulo, nos llamaremos el ángulo theta. Aquí tenemos ángulos opuestos, entonces lo que mida este, medirá este, o posiblemente estaremos obteniendo este ángulo. Eso lo vamos a determinar más adelante. Como puedes ver, necesitamos para esta fórmula las pendientes. ¿Cuáles pendientes? Pues precisamente las pendientes de estas dos rectas. Necesitamos la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B, y la pendiente de esta recta que pasa por los puntos C y D. Empezaremos por obtener la pendiente de la recta AB. Ok, entonces vamos a considerar estos puntos, el punto A va a tener coordenadas X1, Y1 y el punto 2 va a tener coordenadas X2, Y2. Sustituimos valores, Y2 es menos 3 menos el de la fórmula, Y1 es 2, y después aquí X2 es 0 menos X1 es 5. Realizamos las operaciones en el numerador, menos 3 menos 2, menos 5, y en el denominador 0 menos 5, menos 5. Aquí dividimos primeros signos, menos entre menos, va a ser más, y 5 entre 5 es 1. Esta es la primer pendiente, la pendiente de la recta AB. Ahora vamos a obtener la pendiente de la recta CD, que tienen coordenadas X1, Y1 y X2, Y2. Sustituimos valores, Y2 es 6 menos el de la fórmula, Y1, que es menos 1. Aquí tenemos dos signos juntos, eso quiere decir que hay una operación de signos, menos por menos es más. Sustituimos en el denominador, X2 es menos 4, menos X1 que es 7. Realizamos las operaciones, en el numerador la suma es 6 más 1, 7, y en el denominador, menos 4 menos 7, negativo 11. Si dividimos el resultado es 0.636363, los decimales son infinitos, pudiéramos utilizar dos decimales, se coloca aquí, de esa manera, y en este caso no es recomendable utilizar estos decimales, porque es infinito. Si solamente fuera 0.5 y no tuviera más decimales, o inclusive 0.2, o .45, o .125, que no fueran infinitos los decimales, se pueden utilizar, pero en este caso como si son infinitos, es conveniente utilizar la fracción. ¿En dónde? Pues aquí, en la sustitución de los valores para obtener el ángulo, mira, aquí sería la tangente del ángulo es igual a, sustituimos valores, M2 menos M1. Aquí ya he graficado las coordenadas de cada uno de los puntos A, B, C y D. Esta es la recta que pasa por los puntos AB, y esta es la recta que pasa por los puntos CD. Necesitamos saber qué es la pendiente 1 y qué es la pendiente 2. Fíjate bien, si quiero obtener este ángulo, que parte de aquí y termina aquí, inicia en esta recta y finaliza en esta de acá, la recta donde inicia el ángulo va a ser considerada como la pendiente 1, y la recta donde finaliza este ángulo va a ser considerada como la pendiente 2. ¿De acuerdo? Si quisiera obtener este ángulo de aquí, este ángulo iniciaría, lo voy a colocar aquí, así, ahí está, para no estorbar. Esta recta donde inicia el ángulo, que es esta de aquí, entonces sería M1, y donde finaliza aquí, esta recta, la pendiente sería M2, para obtener este ángulo. M1, entonces vamos a obtener este ángulo, que se forma entre estas dos rectas, y será el ángulo teta. Una vez que hicimos el análisis, entonces M1 será la recta que pasa por los puntos AB, entonces aquí esto sería M1, y la recta donde finaliza este ángulo sería M2, entonces esto sería M2. Sustituimos valores. ¿Cuánto vale M2? Dijimos que vamos a utilizar la fracción, porque los decimales son infinitos, entonces sería menos 7 onceavos, menos M1. ¿Cuánto vale M1? Vale 1, ahí está. Todo esto entre 1, más el de la fórmula M2, que vale menos 7 onceavos. Aquí hay una operación de signos, vamos a proteger aquí con un paréntesis, porque aquí hay una multiplicación por M1, como lo podemos observar aquí. M1 dijimos que es 1, entonces esto es una multiplicación, se coloca entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y en la parte de arriba es una resta. Realizamos las operaciones, sería la tangente inversa, es igual a, realizamos esta operación, que sería menos 7 onceavos menos 1. Tenemos aquí la resta, o más bien esto es una suma, porque ambas cantidades son negativas, entonces el resultado va a ser negativo y se realiza como una suma, la suma de una fracción más un entero. Vamos a convertir este entero en una fracción, considerando este denominador, 11. 1 es igual a 11 onceavos, porque 11 entre 11 es 1, con la idea de que nos queda una fracción, donde van a ser onceavos, porque es un común denominador y realizamos la operación en los numeradores. 7 y 11, 18. El resultado en el numerador sería menos 18 onceavos. Ahora realizamos la operación del denominador. Aquí tenemos un 1 que va a sumar a la multiplicación de acá. Según la jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación y después la suma. Entonces esto sería igual a 1 más, tenemos la multiplicación de una fracción por un entero. Primero signos, porque aquí tenemos un signo negativo, si el 1 no tiene signo se asume que es positivo. Menos por más va a ser menos. Coloco un paréntesis porque aquí hay una operación de signos. Lo que hacemos aquí es multiplicar el entero por el numerador. 7 por 1, 7 y se coloca el denominador. De esta manera. Aquí muchas veces también vale recordar que este entero se puede convertir en una fracción. Se multiplican numeradores 7 por 1, 7 y 11 por 1, 11. Es el mismo resultado. Aquí realizamos la operación. Primero de signos para quitar este paréntesis. Más por menos es menos. Y con eso quitamos nuevamente el paréntesis. Volvemos a tener aquí la suma de un entero y una fracción. El entero lo vamos a convertir en fracción tomando en cuenta el denominador 11. 1 es lo mismo que 11 entre 11. Para tener un común denominador. Lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. El resultado sería 11 como denominador y realizamos la operación de los numeradores que es 11 menos 7, 4. Entonces el resultado de aquí es 4 onceavos. Realizamos la operación. Tenemos una división de fracciones. Vamos a realizar la famosa ley de la oreja en donde se multiplican los extremos pero ante signos porque aquí esta fracción es negativa. Si esta no tiene signos se sabe que es positiva. Y dividimos menos entre más va a ser menos y multiplicamos estos 18 por 11, 198. Y luego multiplicamos los internos. 11 por 4, 44. Ya no hay ninguna operación que realizar. Lo que se está pidiendo es el ángulo, el ángulo theta. Entonces hay que despejar de aquí a este ángulo. Esta tangente pasa del otro lado como tangente inversa y va a multiplicar al resultado que tenemos aquí previamente. Para esto nos vamos a apoyar de la calculadora. Para este ejercicio utilizar esta calculadora que es una Casio. De hecho es un emulador. Te voy a dejar el link de este emulador aquí en la descripción del video. ¿De acuerdo? Bueno, cada calculadora es diferente, depende de la marca. Vamos a presionar el botón Shift o segunda función. En algunas calculadoras es 2ND y después Tan. Ya nos aparece tangente inversa, la menos 1. Y el ángulo que es, sería menos, podemos utilizar esta, menos 198 para que nos aparezca una fracción. Podemos presionar el botón de la fracción o finalmente es una división entre 44. Este sería el ángulo, menos 77, punto 47. Normalmente se toman solamente dos decimales. El tercer decimal es 1, por lo tanto se quedaría punto 47. Así aparecen en algunos resultados. O si lo que queremos es el ángulo exacto, presionamos el símbolo de grados y aquí está. El resultado sería, menos 77 grados, 28 minutos, 16.29 segundos. Fíjate bien, nos dio como resultado un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al hacer el análisis iniciamos aquí. Dijimos que esta era la pendiente 1, la recta que pasa por el punto A y B. Y donde finaliza este ángulo, esto sería M2. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis está bien, pero al resultar un ángulo negativo, quiere decir que nos está resultando este ángulo de aquí. ¿Sí? Porque, mira, inicia aquí y esta sigue siendo la pendiente M1. Y donde finaliza este ángulo, sigue siendo la pendiente M2. ¿De acuerdo? Ahora, acuérdate bien, los ángulos que giran a favor o en sentido de las manecillas de reloj son ángulos negativos. Y los ángulos que giran en sentido contrario a las manecillas de reloj son ángulos positivos. Entonces, por eso nos está dando este ángulo de aquí. Para poder obtener este ángulo positivo, ya sabemos que el ángulo de aquí mide menos 77 grados aproximadamente. Si queremos obtener este ángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar. ¿Cuánto mide todo este ángulo de aquí a acá? 180 grados. Entonces, vamos a restar 180 grados menos lo que nos dio este ángulo de aquí. Por lo tanto, sería menos 180 grados menos 77 grados 28 minutos 16.29 segundos. Y el resultado de ese ángulo positivo sería 102 grados 31 minutos 43.7 segundos. Si, de esta manera ya tenemos la magnitud de los dos ángulos. Los ángulos que se están formando aquí. El ángulo positivo mide 102 grados, bueno, aproximadamente, y este ángulo mide menos 77 grados. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, este ángulo y este miden lo mismo. Son ángulos opuestos. Y estos dos ángulos miden también lo mismo. Pues, bueno, eso es todo. Espero te haya servido la explicación de este video. De ser así, te leo en los comentarios. O no sé si tengas alguna duda, alguna sugerencia. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.